Esta es mi Biblia Hoy Ya escucharé ¿Por qué? Hay milagros Que comienzan Sin tener cara de milagro Ojo pues Y quiero que entiendan esto Hay milagros Que comienzan Sin parecer Que van a ser un milagro Hay lugares donde Dios te lleva y dice ¿Y Dios para qué me trajo aquí? Tú no sabes Pero ahí es donde Dios va a traer la bendición a tu vida Ahí es donde Dios va a empezar a generar algo en tu corazón El problema El problema es que tú no le ves cara de milagro Y aquí es donde yo quisiera hoy Que aprendieras el mensaje de esta mañana Lo que Dios hace Muchas veces No tiene sentido para mí ¿Qué es lo que tienes que hacer valer en medio de lo que no tiene sentido? Tu obediencia Este hombre dijo Yo no puedo Yo no me voy a meter ahí al Jordán En ese río Chucos Conozco los ríos de verdad Y se fue como Enojado Digan conmigo Mis emociones Mis emociones Detienen Detienen Los milagros de Dios Los milagros de Dios ¿Cuántos milagros Has echado a perder Por estar envuelto en una emoción? La emoción arruinó La bendición Tus emociones Arruinan Tus bendiciones ¿Cuánta gente aquí ha venido voces Y le dijeron a la mamá Y hermana Dígale a su hijo Que no se meta con esa muchacha Por esto Por esto No entiendes Las razones Que te están dando No es en Farfar No es en Habana Es En el Jordán Por eso es que usted va a ver En el libro de Proverbios Que dice la palabra Hijo mío Entiende Mis razones Porque usted puede oír el mandamiento Pero no entiende las razones Y por eso muchos se equivocan Porque Pues si es que yo entiendo Que me diga que no quiere Pues pero ¿Por qué? Ahí está Y mire como a veces La mamá de uno Le decía a uno Una razón bien poderosa Que uno entendía Porque yo quiero Mamá ¿Y por qué tal cosa? Porque yo digo O entendías esa razón O te llevaba el diablo Yo digo No te vas a ir a meter Al Jordán El Jordán Y mire que bonito Gracias a Dios Hay siempre un creado De Dios Cerca de uno Mire lo que pasó Versículo 13 Más sus criados Se le acercaron Y le hablaron diciendo Padre mío Si el profeta te mandara Alguna gran cosa ¿No la harías? ¿Cuánto más Diciéndote Lávate Y serás limpio? No hay forma De que usted pueda Entenderlo Pero cuando uno se mete Cuando uno empiece A hacer lo que tiene que hacer Entonces las ventanas De los cielos Se abren Y cosas que no pensamos Que iban a ocurrir Ocurren Y le dice Padre mío Patrón Metase Si le hubiera pedido Cosas difíciles Le hubiera hecho Le está pidiendo Algo sencillo Y no lo quiere hacer Ahí es donde Esas cosas No parecen milagro Hay otra historia Libro de ¿Qué? Mateo Capítulo 25 Mateo 25 14 Porque el reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes A uno Dio cinco talentos Y a otro dos Y a otro uno A cada uno Conforme a su capacidad Y luego se fue lejos Y el que había recibido Cinco talentos Fue y negoció Con ellos Y ganó Otros cinco talentos Asimismo El que había recibido Dos Ganó también Otros dos Pero el que había recibido Uno Fue y cavó En la tierra Y escondió El dinero De su señor Después de mucho tiempo Vino el señor De aquellos siervos Y arregló cuentas Con ellos Y llegando El que había recibido Cinco talentos Trajo otros Cinco talentos Diciendo Señor Cinco talentos Me entregaste Aquí tienes He ganado Otros cinco talentos Sobre ellos Y su señor Le dijo Bien buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra al gozo De tu señor Llegando también El que había recibido Dos talentos Dijo Señor Dos talentos Me entregaste Aquí tienes He ganado Otros dos talentos Sobre ellos Su señor Tienes lo que es Tienes lo que es tuyo Respondiendo Su señor Le dijo Siervo malo Y negligente Sabías que es ciego Sabías que es ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no es para sí Por tanto Debías haber dado Mi dinero a los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses Quitadle pues El talento Y dadlo Al que tiene Diez talentos Porque el que tiene Le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Y al ciervo inútil Echado en las tinieblas De afuera Ahí será el lloro Y el crujir de dientes Mira que interesante No desprecie Lo insignificante ¿Sabes por qué? Porque el problema Que tenemos Es que hay gente Que está aquí sentada hoy Que Dios le dio cosas Y las viste Demasiado pequeñas Y de eso Ibas a comer Toda tu vida De eso Ibas a comer Tú dices Espera es que esto Que yo hago No Y sabes que Vas a la calle Y ves que otro Lo está haciendo Y está haciendo plata De lo que Dios Te dio a ti El problema Es que hay gente Que no entiende Que Cuando aparece en tu vida Un pequeño eslabón O sea un pedacito De cadena Si Tú no sabes Que después de ese pedacito Hasta llegar Al regalo Que está ahí amarrado A esa Por eso es que yo quisiera Hoy en el nombre de Jesús Que tú pudieras Identificar Que es aquellas cosas Pequeñas en tu vida Que quiero Que en el nombre de Jesús Revivas ahí Y le puedas decir Señor Yo sé que me han dado Cosas lindas Especiales Son pequeñas Para mí Yo las veo muy pequeñas Pero no las voy a enterrar Porque yo sé Que tienen que hacerme prosperar Porque esto pequeño Que tú pusiste en mis manos Es lo que me va a dar De comer Por el resto de mi vida Cuando usted ve la historia Este hombre Se fue al infierno Por enterrar su talento Hay gente aquí Que no se va a ir al infierno Ya está en el infierno El infierno El infierno de las deudas El infierno De la situación económica Difícil El infierno De no salir adelante Ya estás en el infierno Por haber enterrado El talento Que Dios te dio Y sabe cuál es el problema Que te comparas Con el que tiene cinco Y dices Es que como yo No tengo los dones De él Pues no Había un hombre Zorobabel ¿Se acuerdan de él? Y a este hombre Le dieron la tarea De edificar ¿Amén? Y todo el mundo Se rió de él Porque comenzó A edificar con nada ¿Y algo amigo? Con nada ¿Cuánto tiene? Nada Ya es bastante Porque hay otros Que ni nada tienen La story ¿Qué es la nada? Bueno El deseo de No tengo nada Pero tengo ganas Y aunque no tenga ganas Me voy a poner a trabajar Ojo pues Entonces viene Zorobabel Y cuando empezó Empezó Todos se burlaban Todos decían Ah Zorobabel Es por gusto Este muchacho No va a servir Pero hay una parte Donde Dios Habla por Zorobabel Vaya conmigo Zacarías capítulo 4 Verso 9 Las manos De Zorobabel Echarán el cimiento De esta casa ¿Cuánto se siente Zorobabel hoy? Diga conmigo Yo voy a poner El cimiento De la bendición De mi familia Una vez más Las 9 Las manos de Zorobabel Echarán el cimiento De esta casa Pequeño Dios lo va a multiplicar Hay gente aquí Que Dios te ha dado Un don No lo entierres Por favor He venido De parte del cielo A decirte No entierres El don que Dios Te ha dado No entierres El talento Que Dios te ha dado Valóralo Ponlo en un lugar especial Pastor pero es pequeño No menosprecies Como dice ahí No menosprecies El día De las pequeñeces A eso que tú le llamas pequeño A eso que tú le llamas insignificante Que es una piedra Contra un gigante Que es una vara Usted le llama Un palo Dios le llama Esa es la llave Para abrir mares No menosprecies Las cosas pequeñas En Michigan Un pueblo Al norte de Michigan No llovía por 4 meses 5 meses Y el pastor de la iglesia Se paró un domingo Un día soleado Agrietada la tierra Y dijo hermanos Vamos a empezar Una campaña de oración Así que a partir de mañana Todos los días Vamos a empezar a orar Para que llueva Para que llueva Y empezaron a orar Ese día Oraron No hubo culto Empezaron a orar Para que lloviera Para que lloviera Para que lloviera Para que lloviera Y después de una semana De campaña de oración Se ponía más Caliente Y no llovía Hasta que el siguiente domingo Venían todos los hermanos El pastor se paró En la puerta A repartir una hoja Una guía de oración Como orar Para la lluvia Y en eso Venía una niña Con una capa De lluvia Y una sombría Y todos La miraban Venía con sus botas De agua Con su chaqueta De lluvia Y una sombría Y el pastor La detuvo Y le dijo Hija ¿Por qué vienes así? Y que no estamos Orando por lluvia Yo vine preparada Si te vas a meter Con Dios Más vale Que le creas Póngase de pie Y vamos ahora Padre en el nombre De Jesús Hay gente aquí Que se ha metido Contigo Pero no quiere Ponerse La sombría Todavía cree Que tú no puedes Usar sus dones Señor Jesús Esta mañana Queremos entregar Nuestro don En tus manos Para que lo multipliques Quiero hacer un llamado Hoy muy especial Antes de cualquier Otra cosa Si hay alguien aquí Que dice Pastor Yo había enterrado Mi don Y hoy lo desentierro Y lo pongo a trabajar Levante su mano Bien alto Padre en el nombre De Jesús Vine esa mano Levantada Dios me dice Que te diga Yo sé que crees En mí Pero es tiempo Que creas En ti mismo Que creas En ti misma Que creas Que yo te di Ese don Que creas Que yo te di Esa bendición No te menosprecies Dice el Señor Oh Rafa 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 Rafa